Música En el camino de ti se ha nombrado con los potes Tan solo por no bailar, los besos del zapilote Tan solo por no bailar, los besos del zapilote Y a la quimichu, el zapilote y a la quimichu Se fue para arriba y a la quimichu El zapilote y a la quimichu Se fue para arriba Porque se está mancobriendo las gotillas de la rica Porque se está mancobriendo las gotillas Tan solo por no bailar, los besos del zapilote y a la quimichu Se fue para arriba y a la quimichu El zapilote y a la quimichu Se fue para arriba ¡Gracias! 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 No recuerdo de Casimira cuando le rompe la mano Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira, ay, Casimira Y esa Casimira es de Conferas Cuando're pa' yo del pe en coca le dicen que no ven Cuando more tanto en un año yo me lloro en 410 Ay, Casimira de mi vida, Ay, Casimira de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!